Bueno, durante las últimas semanas, de modo muy particular, hemos visto una serie de pruebas presentadas por el gobierno nacional, por dirigentes de la revolución bolivariana, que, bueno, comprueban la planificación de un golpe de Estado en nuestro país. Muy recientemente, anoche, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, mostraba al país nuevas evidencias que, en este caso, tienen que ver directamente con la planificación de acciones violentas de parte de un partido político de nuestro país, específicamente COPEI. Y para hablar acerca de estos y otros elementos, nos acompaña Jorge Rodríguez, el alcalde del municipio bolivariano Libertador, además dirigente del PSU. Bienvenido, alcalde, ¿cómo está? Gracias, Luis, gracias por invitarme. Usted ha sido uno de los principales, digamos, denunciantes de esta situación que se ha vivido en las últimas semanas, que tiene una serie de elementos, no solamente acciones violentas en nuestro país, sino el pronunciamiento de grupos en el exterior, bueno, nada más y nada menos que la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos. Bienvenido, ¿cuál es el estado en el que nos encontramos en este momento? Porque las denuncias que realiza el presidente, que ha realizado en las últimas horas y de manera muy particular el día de hoy, expresan una situación que podría incluso interpretarse como de alarma, ¿no? Fíjate, Luis, hay al menos tres vertientes en el desarrollo de estas denuncias de atentados golpistas y de desestabilización en varios ámbitos de la vida nacional, de la vida venezolana. En primer lugar, la responsabilidad con la que el presidente Maduro ha venido, en todo caso, manteniendo la paz del país. Desde el mismo primer día de su condición de presidente electo, el 14 de abril, hasta el día de hoy, todas las acciones que ha dirigido el presidente Maduro han sido en búsqueda, no solamente del fomento, sino del mantenimiento de la paz para todas y para todos, no solamente para un grupo político de la población venezolana. Y precisamente estas denuncias que hemos venido realizando de forma sostenida, de forma responsable, con evidencias y pruebas que hemos venido sustentando cada vez más, lo que procuran, en primer lugar, es hacer público todos estos intentos violentos y agresión en contra de la población venezolana y de algún modo, de esa manera, yugular cualquier acción que se intente. Justamente vamos a aprovechar la oportunidad para recordar, mostrar nuevamente algunas de estas evidencias. Vamos a ir con el primer video que hemos preparado, que ha preparado el equipo de producción para comprender un poco qué es lo que se está gestando actualmente. Gracias. Y luego, este mes y el mes pasado, me contactó el presidente Henry Salazar para realizar un video o algo por el estilo. En sí no sabía qué era, hasta el día de ayer que fue que se efectuó y se efectuó con militares activos y personas civiles que fungían como cultos. Este, donde se le dice al presidente que renuncie a ciertos personajes que estaban en el video, los identifiqué, digo los nombres. ¿Quiénes son? El capitán Héctor Madera, el presidente Henry Salazar, su esposa, que desconozco su nombre, el hermano, que desconozco su nombre, Luis Colmenares, y mi persona. Aquí hay otro personaje que no sé quién es, que fue el transporte del diente Salazar. ¿Y ellos le manifestaron que se estaba dando un golpe en contra del gobierno nacional? Estaban armando, sí. ¿Desde cuándo lo estaban armando? Bueno, el año pasado, se desfrustó, y hace un mes, mes y medio, el diente Salazar para realizar, incluso palabras textuales, no recuerdo, el juego continuó, algo así. ¿Él te manifestó en algún momento el día, la fecha? No, no había, no había un día como tal, este, incluso se estaba manejando esta, esta fecha que está en un curso, o sea, esta semana. Hace como una semana, no hay menos, coño, queremos que la van a ceder para, ante el carnaval. Había dos personas, que no sé quiénes son, que son, al parecer, las que dan las obras, que son Máximo y Guillermo. No sé si son, este, pseudónimo, o si son nombres de Pilar, pero a ver. ¿Quién manifestaban, o quiénes, quiénes conocían o nombraban a esos ciudadanos Máximo y Guillermo? El diente Salazar, Salazar Genre, el capitán Genre, el capitán Genre, Héctor Genre, y el barco, el barco, el barco, el barco, el barco, fueron los tres que en un momento dado, pero nunca, más no. ¿Cuál era la finalidad de ese video? Llamar a los oficiales superiores a Genre Lato, a que despertaron, entre comillas, pidiendo la renuncia al presidente de la República, diciendo que los oficiales suelteados no estaban en contra. ¿Cómo fue tu cantación para este video? Ya sabían que yo manejaba información de ellos, y sabían que yo no tenía credibilidad dentro de la fila de la Fuerza Armada, y ellos, de una forma u otra, me mantuvieron ahí con ellos, y pidiéndome que tratara de captar gente, que tratara de buscar personas que se vinieran con nosotros. Bueno, querían pruebas, querían pruebas, es algo que ha venido de forma consuetudinar y muy irresponsable. La razón principal por la que esta denuncia se hace, Luis, es para, junto con la opinión pública y junto con la población venezolana, detener cualquier intento de agresión o cualquier intento de violencia en contra de los ciudadanos. Pero también, en la otra vertiente de la que te mencionaba, es o el silencio ominoso, o la ridiculización y la banalización, la frivolización de los sectores de la oposición venezolana respecto a unas denuncias que son sumamente serias y muy bien sustentadas. Nosotros, el 28 de mayo del año pasado, habíamos denunciado lo que fue la primera parte de este golpe de Estado, que fue el intento de magnicidio contra el presidente Maduro, haber contactado a un grupo de militares para intentar un atentado golpista. No podemos catalogarlo como golpe de Estado, propiamente dicho, o en todo caso, un golpe de Estado clásico, porque no cuentan con el dominio de tropas dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero sí cuentan con una serie de recursos de utilería y con medios de comunicación que les permiten, en todo caso, montar una situación de zozobra, de desestabilización y de agresión contra el país. Estos sectores de la derecha, aún hoy, mientras más callado se queda, más ominoso es su silencio, porque más cómplice se hace. A estas alturas, después de haber presentado, anoche como se presentó, ya las pruebas, ya los testimonios de este señor que está aquí, este es el primer teniente Luis Lugo Calderón, la voz que ustedes escucharon es la voz de este ciudadano que fue detenido por su participación en el atentado golpista. Fíjense que él dice ya varias cosas, cómo fueron contactados, que se debía grabar un video, que fue contactado por el primer teniente Henry Salazar Moncada, luego vamos a ver cuál era la intención que se tenía con la grabación de ese video. Y la tercera vertiente, que es brutal, es el hecho de que la administración, el gobierno, el poder incluido en el imperio norteamericano, de forma persistente o también utiliza los mismos términos de estos sectores de la derecha, es una cosa especular. Si María Machado dice es risible, la señora Zaki por el Departamento de Estado dice es risible. Si Capriles Radonqui analiza y se burla de las denuncias que nosotros venimos haciendo, por cierto, aquí Capriles Radonqui dice en uno de sus Twitter, ¿es Tucano o es Tucana? Pronto vas a ver, Capriles, qué es lo que era, si era Tucano o era Tucana, para que aprendas a no banalizar lo que es muy serio y muy grave para la población venezolana. Entonces, la tercera vertiente es cómo el imperialismo norteamericano ha implementado una arremetida brutal en contra de Venezuela. Entre los días del 2 de febrero al 26 de febrero, que es hoy, Luis, es decir, han pasado 24 días, han habido 52 expresiones por parte de personeros del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela. Y vamos a ver, yo quisiera que de inmediato viéramos el video 2 y el video 3, donde hay una cantidad de elementos mucho más graves respecto al atentado golpista que se iba a perpetrar, allí lo dicen, entre los días, los primeros días del mes de febrero. Y un día, que yo creo que tenemos que tener muy presente, es el día 12 de febrero de este año 2015, porque ahí luego veremos cómo una de las intenciones era perpetrar una agresión justamente en una gran manifestación, como fue, o iba a ser, el desfile de la juventud en la población de La Victoria, o cómo también se van a aprovechar los días de asueto de carnaval para agredir a la población venezolana. Usted mencionó el video y vamos a colocarlo rápidamente para el análisis, alcalde. ¿En qué consistía el golpe? O sea, sé que era tomar el casco central de, o sea, de cuartida, hacia acá, hacia Valencia, hasta Valencia. ¿Cómo se comunicaban ustedes? Por fin. Por fin. Ah, pero ¿qué tipo de comunicación clandestina utilizaban para comunicarse? Pues, re arreglado, re arreglado. Este, bueno, se le decían al ejército, se le decían a Boacate, a la aviación a un avicultor, a la armada se le decían a pesicultor, y a la guardia de los huellados. Así es la que se le fue nombrado. ¿Y a ti cómo te decían? Pescado o trucha. ¿Pescado? O trucha. ¿Y a los otros integrantes de movimiento en el video? El capitán en torno a él, al ejército en chino, el teniente de ejército de acercado de Nicolás, y mi persona que decían a pescado o trucha. ¿Y qué utilidad habían dado? Lo iban a difundir. ¿Cómo lo iban a difundir? Lo iban a mandar al extranjero. Había un contacto con una periodista llamada Patricia Puebla, oí un canal de noticias no sé cuál, en el extranjero también, no manejo el nombre del canal. ¿Quién filmó el video? El esposo, el cliente de Neves, empezó a basar. ¿Qué tipo de cámara utilizó? Creo que era Nikon, o sea, era negra, no recuerdo la marca como tal. Era una cámara portátil, tomo fotos y la veo. ¿Qué tipo de indumentaria portaba usted en el video? Solamente aquí para arriba, la parte de mi información. ¿Quiénes más estaban informados de militares en Sevilla? El capitán Héctor Noguera, el teniente de Andrés Abasar, un ciudadano de Roberto Nieves, un ciudadano de Luis Colmenares y el hermano del teniente de Andrés Abasar, que no sé cómo se dan. Ah, ¿civil también? Sí, también. ¿En algún momento le hablaron de logística militar a utilizar en contra de la Fuerza Armada? Hablaron de tomar ciertos aviones, de tomar ciertos aviones en cruz. También lo pusieron para hacer uno de los pilotos. ¿Qué tipo de avión? De Tucano. Los AT-27, los Tucanos. ¿De qué iba a servir según lo que le decía ayer de usted ese día? Era como un prelúdio, un preámbulo. A los días iba a haber un movimiento. ¿Quién partió a las intrusiones fuera de Venezuela, según usted? El Tinto de Bajo Tiro. ¿Y quién más? El capitán Caigo Ripano. Caigo Ripano. ¿Ellos en cuándo es? ¿En qué país? Panamá. ¿Por qué? Acaba yendo a la justicia. Pues fue un solicitado por el caso del año pasado, de los generales que cayeron detenidos y que hubo un proyecto del Estado por eso. Y estaban involucrados. Otra cosa, ¿cuántas veces había dado tu problema? Dos veces. ¿Para dónde? México, Cancún, hace como tres años. Hace dos años. El año pasado fue Colombia y vino. ¿Con quién de los que está en Colombia? No, con nadie. ¿Nada? No. ¿Equí está en una reunión? No, no. ¿Y en Cancún? No, no. ¿Y en Cancún? En Cancún fui a la bola de un amigo y a Corpona Matrimonio. Estás tramitando la visa en la embajada americana. Sí. ¿Pero había un ofrecimiento en la embajada? No, en la embajada no. Eso fue el año pasado. En la embajada británica. La embajada británica me ofreció asiles. Entonces él me dijo a mi coño, mira si tú quieres, así, broma. Por la embajada británica se te puede preguntar. Pero nunca lo hizo. ¿Y ahorita hay gente que está habilitando asignos en la embajada americana? No, no. Nunca hubo asignos. ¿La ibas a sacar normal? La visa sí. No, familiar. La sacar de familiar. Por motivar el trabajo que pensaba realizar, que era un volar para volar. ¿Ustedes hablan sobre una toma de adentro, de las instalaciones? Ah, este... Hay una... O sea, en el otro lado. La principal era la Carlota. H era para él y B era Sucre. Era nueva, dentro de otro lado. Y ahí creo que adentro es... Si me no recuerdo, va a ver de la principal, que es la Carlota. Hablaban de un primer palazo. ¿Un primer? El primer palazo. ¿Al da el primer palazo y salieron? Ah, porque ese es este... Ahí se hablaba. Primero el preámbulo que yo siento el video, que es lo que hablan de la piña. Después de eso, vendría el día como tal. ¿El día de? Ajá. El día de de, roja. Y ese día tenía que ser muy contundente. El palazo o el golpe, para no decir golpe. Estas afirmaciones tan graves han sido recibidas con un silencio ominoso. Por ejemplo, sería interesante saber qué funcionario de la embajada británica le ofreció asilo a estos pequeños grupos de militares antes de que ocurrieran estos eventos que estaban previstos para el mes de febrero. ¿Qué intención tenía la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica otorgándoles las visas? Más adelante vamos a ver un video por parte del teniente Salazar, donde dice que las visas habían sido otorgadas por si acaso fracasaba el atentado golpista. Entonces, a través de, por la vía de la obtención de esas visas, buscar asilo en los Estados Unidos de Norteamérica. También se menciona que el video, junto con esto, también lo mencionamos en la primera denuncia que se hizo y también fue analizado. Este documento, que es un delito en sí, este documento, que es lo que ellos han llamado, llamado a los venezolanos un acuerdo nacional para la transición, por cierto, más de 40 veces. Han mencionado los funcionarios norteamericanos, la señora María Machado, el señor Ledesma, el señor Leopoldo López, el señor alias Chubo Torrealba, lo referente a la transición en Venezuela. Yo me puse a revisar y en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no existe sino una sola mención en la palabra transición, que lo señala en la disposición décimo séptima, que las monedas de curso legal iban a estar en un periodo de transición para cambiar el nombre de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela. Es decir, todo este planteamiento de la transición, señalar que el gobierno constitucional de presidente Maduro se encontraba en fase terminal, señalar que dejaban sin efecto todos los cargos de elección popular, todos los alcaldes, todos los gobernadores, todos los concejales quedaban sin efecto. La convocatoria a elecciones en un tiempo que no era establecido por la constitución. La convocatoria al Fondo Monetario Internacional para que viniera a aplicarnos su paquete de medidas que ya bastante sufrimiento y estamos ahorita viviendo un nuevo aniversario de la masacre del 27 de febrero, de la gran rebelión del pueblo de Venezuela contra el Fondo Monetario Internacional. Pero esto, junto con el video que ellos grabaron, conformaba un preámbulo, como bien decía este señor Lugo Calderón, un preámbulo para avisar las acciones de agresión que se tenían planeadas. Alcalde, ¿hasta qué punto? Porque vimos allí la mención del gobierno británico. Hubo una denuncia también que implicaba a funcionarios de la embajada de Canadá en nuestro país. Lo del tema de la embajada de Estados Unidos, bueno, más que suficiente la cantidad de denuncias que se han hecho. ¿Hasta qué punto gobiernos extranjeros están comprometidos con una acción de carácter desestabilizador a nuestro país, de acuerdo a las informaciones que usted ha manejado? Lo importante es que nosotros nos estamos basando en evidencia. Nosotros el 28 de mayo, cuando presentamos una serie de correos electrónicos con su marca, con su huella dactilar, porque todo correo electrónico, toda cuenta de correo tiene una huella dactilar, de si pertenece o no pertenece a la persona que lo está emitiendo, ahí ya se notaba el involucramiento de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. La señora María Machado mencionó en varias oportunidades al señor Kevin Whittaker, el señor Eligio Sedeño, que es uno de los más grandes financiistas de todas las acciones de desestabilización, junto con Guillermo Zuluaga, junto con Nelson Meseranes, de los grandes financiistas, junto al señor Parsifal de Sola, que también es mencionado en estas reuniones, donde se iban a escoger objetivos tácticos que bombardear en la ciudad de Caracas. En esa oportunidad apareció un embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Kevin Whittaker. Ahorita estaban apareciendo estas personas diciendo que los habían contactado para tramitarles visas y asilos británicos por parte del Imperio Británico y visas con miras a obtener asilo en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay algo importante, algunas personas de la oposición, cuando nosotros hacemos esta denuncia, que los evidencia, entonces dicen que nosotros no estamos diciendo nada. Ni Diosdado Cabello, el presidente Maduro mucho menos, yo menos, hemos dicho, mira, tal persona hizo tal cosa y tal cosa. Nosotros lo que estamos es mostrando una serie de evidencia. Al señor diputado Julio Borges, quien lo menciona, es un general que en este momento está convicto y confeso de este golpe de Estado que se iba a realizar en el mes de marzo del año 2014, fue desactivado en su mayor parte en el año 2014 y este es como el coletazo que quedó de ese atentado del 2014. Ellos son los que lo mencionan, un teniente coronel retirado que señala que participó en una reunión en un penthouse perteneciente al señor empresario Parsifal de Sola en la organización Altamira y allí el señor Julio Borges le mostró una serie de objetivos tácticos sobre los que actuaron. Eso no lo ha dicho ningún personero de la revolución bolivariana, eso lo dicen algunas de las personas implicadas. En este caso concreto, el teniente Lugo está señalando hechos, testimonios de lo que ellos estaban haciendo y quiénes los estaban acompañando. Yo creo que es importante que veamos ahora lo que dice el teniente Salazar, porque además, y parte de lo que dice el teniente Lugo, pongamos el último video de Lugo y pasemos a los dos del teniente Salazar, porque además hay algo importante, que el testimonio de Lugo y el testimonio de Salazar se compaginan, es decir, tienen coherencia en lo que ambos dicen. Ok, vamos a ver los tres videos, vamos a ligar estos tres videos para evidenciar lo que se está denunciando. Estaba tramitando la visa en la embajada americana, pero había un ofrecimiento en la embajada. No, en la embajada no, eso fue el año pasado, en la embajada británica. La embajada británica me ofreció a SIVS, entonces él me dijo a mi coño, me dijo si me quiere, a SIVS y broma, por la embajada británica se te puede tramitar, pero nunca lo hice. ¿Y ahorita hay gente que está habilitando asignos en la embajada americana? No, no, nunca hubo asignos. ¿La ibas a sacar del normal? La visa sí, no, familiar, la sacando familiar, por motivar el trabajo que pensaba realizar, que era un volar para volar. ¿Ustedes hablan sobre una toma de adentro, de las instalaciones? Ah, este, hay una, o sea, en el otro lado, la principal era la Carlota. H era Bael y B era Sucre, eran la, dentro del otro lado. Y ahí creo que de adentro es, si no me recuerdo, va a ver de la principal, que es de la Carlota. Hablan de un primer palazo. ¿Un primer? El primer palazo, el primer palazo y salen de la Carlota. Ajá, porque ese es, este, ahí se hablaba, primero el preámbulo, que venía haciendo el video, que es lo que daban de la piña. Después de eso, vendría el, o sea, el día como tal. El día de. Ajá, el día de de Roja, y ese día tenía que ser muy contundente, porque el palazo, el golpe, para no decir golpe. El primer palazo, el primer palazo, el golpe, para no decir golpe. No necesitar el condomínio de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. ¿Quién es el dueño de ahí? Eh, mi persona, el primer presidente Lugo, el presidente Lugo, mi hermano, 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 mi hermano. ¿Cuál día? Mi hermano, como un ciudadano, mi hermano de ahí, el pez condenado, un pueblo, y, ¿cuál es el dueño de ahí, que es el dueño de ahí? Eh, el vecino de Lugo. Eh, mi esposo. Háblele bien. No, no, yo Guillermo lo conozco igualmente, igual que Máximo, por referencia de videoconferencia y más allá. ¿El Guillermo lo conozco? Nunca hablé personalmente ni con Guillermo ni con Máximo. Siempre fue, ambos fueron por, por, por videoconferencia, señor. ¿Cómo lo contactó con Guillermo? Por medio de la Machela. Entiendo que la Machela es en este conductor con todas estas personas. El que me vinculó con Guillermo. ¿Lo enlaza con Guillermo y con Máximo? Sí. Sí. ¿Qué invitado? Únicamente. Porque Guillermo me, o sea, cuando yo, pues, vuelva como la comunicación con Eduardo, a ver, en el exterior de Eduardo, ¿dónde está él? Creo que si no está en Panamá, estás en Estados Unidos, son los únicos países donde el punto va a querer. Cuando yo, este, perdón, me lo he dicho, con Eduardo, él me dice que te voy a mandar un PIN. Te voy a agregar en el PIN, un, porque yo tenía ya, Eduardo, me dice, te voy a, te voy a agregar en el PIN, un Fuerzas Aliadas. Él estaba conmigo, con un oso, que era el general Juan Manuel Hernández, está conmigo con un oso en la situación del año pasado. En la situación de marzo, de marzo, eso fue el año pasado. Yo, yo pensé, bueno, dicho, yo he pensado en todo momento que es un correr o un correr alta quilado. ¿Quién filmó el video? En el equipo de ahí. ¿En el escenario, cómo fue preparado? Un escritorio, encima el escritorio Patrofetti, ¿no sabe? ¿De volvido dónde? Lo que le comenté, en el centro comercial que está en construcción, que es centro comercial abajo y... ¿En el centro comercial? ¿En el centro comercial también? En el centro comercial. ¿Por qué le preguntaste al primer que me decía el PIN sobre la disposición del sistema de armas que le dijeron? ¿En el centro comercial? ¿En el centro comercial? Bueno, porque la intención del, 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 del tu carro, era hacerle como un respaldo a ellos a las tropas de tierra. Entonces la intención del tu carro era hacerle como una especie de, hacerle sobra para las tropas de tierra. ¿Qué? ¿Ten hambre entre los planes que le dan al gestador, los organizadores, los promotores de esta actividad? ¿En el centro de esto hubo un bucado? Como le dije, era por la inscripción de tener el respaldo de ellos del doctor Pantiano. ¿Quién cree usted que un abogado le pidió darla? No, no sé, porque cuando eso, este, 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 el Nubo estaba buscando la visa porque ahí ya le había pasado retiro, que si en un momento se suscitaba la situación de que se le diera volviendo y por algún motivo fallar, por lo tanto no tenía la visa para el vacío. ¿Una alternativa? Sí. ¿Y por qué no hubiera un chiquito? Porque ellos me decían desde que me graduaron y yo tenía que ser rápido. O sea, lo más rápido posible. No sé cuáles eran los planes, pero ellos querían discutirlo antes de, este, antes de acabar al máximo, después de acabar. Más graves hechos en contra de la paz de la República. El planteamiento que está haciendo aquí el Teniente Salazar era levantar, ¿ves, señor Caprini? No era tucana, era un avión tucano, un avión militar, artillado. Cuando decía el sistema de armas AT-27 se refiere a las armas que se le colocan a ese tipo de avión para actuar, como decían, algo muy contundente, decía antes el Teniente Lugo, algo muy contundente que otras informaciones señalan que era un atentado contra el Presidente de la República en una manifestación pública. Actuar contra las bases aéreas de La Carlota, municipio de Chacaba y municipio de Baruta, es una cosa bárbara. Es decir, apoyan un golpe de Estado personales de la derecha venezolana que podría atentar contra las vidas de las personas que normalmente votan por ellos. Alcalde, yo quisiera preguntarle justamente sobre eso, porque para quien pudiera estar viendo todo esto, escuchando todo esto y no tomarlo en serio, ¿cuál sería su mensaje? Porque es evidentemente muy serio. El silencio que han tenido, yo diría que de forma unánime, la oposición venezolana hace mucho ruido. Hace demasiada bulla el silencio tan ominoso. Si al menos una voz hubiera salido diciendo, mire, es bastante serio y bastante grave lo que están presentando. Venían diciendo, presenten pruebas, son risibles, son ridículos. Ahora están estos testimonios, claro, además son testimonios coherentes en los tiempos y en las investigaciones. Este es el primer testimonio. De allí aparecen nuevos elementos de la investigación. Fíjate que el teniente Salazar miente cuando dice que él no conoce a Máximo. Ya hay pruebas de comunicaciones telefónicas con Máximo. Lo que pasa es que no quiero adelantarme porque quisiera que presentáramos un video que no se ha presentado todavía ante el país, que es el video alias El Viejo o El Taxista, que era el encargado de trasladar al teniente Salazar a distintos destinos. Si lo podemos ver, porque es muy importante lo que este señor dice, para revelar la identidad de alias Guillermo y alias Máximo. Ok, vamos a verlo. Su nombre completo, por favor. Pedro Rafael Maury Bolívar. ¿Cuándo fue la última vez que usted viajó a Caracas? El día que grabaron el video. ¿A qué parte específicamente de Caracas fue y a qué? Fui a los... al FIFA. Y allí llegué, que era el sitio de destino de tomar a las personas que tenían que buscar. ¿Quién era la persona que tenía que buscar? Uno lo conocí fue con el remoquete de azul. ¿Y el otro? El otro nunca supe cómo se llamaba. ¿Qué participación tuvo en el video la persona que fue a buscar al FIFA? Fue la persona que habló en el video. ¿Cuántas personas llegan en el video, aparte de usted? Siete personas. ¿Qué intención tenía el video? De reunir a la población civil para ver cómo logramos estar acá a colectar. ¿Quién tiene el video? El video se lo llevó azul. ¿Quién lo contrató? Este... Recibió un mensaje de la persona que se ha identificado como Kodasi. ¿Quién se hace identificar como Kodasi? Un hombre de la Fuerza Armada, en este caso de la aviación, que es un general. ¿Cómo se llama? Eduardo Báez Torrella. ¿Qué otro remoquete usa el general Eduardo Báez Torrella? Máximo. Máximo. Máximo Kodasi. ¿Kodasi es el generador de arroz? El generador de arroz. ¿Cuántas veces al mes te llamaba? Me llamaba una vez. ¿Por mes? Una vez. Y me enviaba unos mensajes. ¿Cuál es su relación con el general Báez Torrella? Fuimos compañeros de estudio en el vicero Agustín Kodasi. ¿Cuándo fue la última vez que el general Báez Torrella? Hace aproximadamente 10, 10 años, no volví a tener contacto con él ni él conmigo. ¿Qué otros miembros de ese movimiento recuerdan? Pedro Soto. El de la aviación también. Ese también otro... Bueno, ya estábamos viendo este video que no había salido de la luz pública. Queremos agradecer al alcalde Jorge Rodríguez por habernos acompañado el día de hoy. Ha traído todas estas pruebas para análisis. Se nos acabó el tiempo, alcalde. Muchas gracias. Así es. Gracias, Luis.